La sola división de poderes por sí misma dejó de ser la panacea de pesos y contrapesos contra las arbitrariedades en México y en Oaxaca. Y lo es más todavía en momentos saciagos en los que desde la presidencia de la República se insiste neciamente en dinamitar las instituciones nacionales creadas y amparadas por el Estado de Derecho y la Constitución Federal para intentar imponer la dictadura populista de la 4T. A riesgo de incomodar a las hipócritas buenas conciencias y a los políticamente correctos, sin exagerar ni pecar de alarmistas, denunciamos en la plazuela de la libertad de expresión el plan perverso de asesinar periodistas para sembrar el terror en el pueblo. La razón, motivo y objetivo de esta maniobra y acción perversa, sin ser simplista, es muy simple y sencilla. Mediante la imposición del terror es más fácil controlar y manipular a los diversos sectores sociales desde los poderes de yure y de facto, incluyendo la delincuencia organizada. Sostuvimos que a nuestro juicio el genocidio, como bien podemos calificar la creciente escalada de homicidios, de ninguna manera es casual, sino por el contrario, se trata de un plan debidamente preconcebido y acatado desde el poder público. Como delegado de la Conferencia Nacional de Empresarios de Medios y fundador del Fondo Nacional de Periodistas y Comunicadores en Oaxaca, señalamos que algunas autoridades utilizan al crimen organizado y al narcotráfico para atentar contra los periodistas y ejecutarles. Ante un Estado mexicano fallido y en presencia de personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, consideramos indispensable demandar la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de la Corte Internacional de Justicia. Al participar en la Jornada Nacional de Movilización por el Asesinato de Periodistas, recordamos que las quejas y denuncias internacionales por la violación de los derechos humanos obligan a prestar atención a los problemas. Por lo cual, Hugo López-Gatell puede ser acusado por genocidio en cortes internacionales por el criminal manejo de la pandemia de la COVID-19 en México, igual que la pandemia que asesina periodistas. Muchas gracias por su atención. Soy Alfredo Martínez de Aguilar. Hasta la próxima.